Noticia de última hora, lamentablemente se trata de otra mala noticia, esta vez al sur del país y tiene que ver con el fallecimiento o asesinato de la mujer. Pero le adelantamos que las imágenes son verdaderamente impactantes y como siempre los bomberos voluntarios que fueron alertados para llegar a ese lugar fueron los que realizaron las labores respectivas para rescatar el cuerpo de esta mujer sobre el kilómetro 92 de la autopista de la ruta al Pacífico en una poza ubicada en ese sector. Las autoridades ahora van a encaminar las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Podría haber pasado de que la mujer cayó accidentalmente en ese lugar, quizá no sabía nadar, quizá en un momento o en un lugar bastante hondo, en fin, o bien que pudo haber sido asesinada y su cadáver lanzado en ese lugar. Esa ya es responsabilidad del Ministerio Público. Lo que sí es cierto es que ha sido localizado el cadáver. Los bomberos voluntarios de inmediato envían al personal altamente capacitado para este tipo de emergencias. Han logrado el rescate del cadáver y a esta hora se está a la espera de la llegada de personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones respectivas.